Absolutamente cierto, y a propósito de conciencia, la verdad es que yo no sé si han habido grandes campañas donde uno pueda ver y determinar, cortar con el uso del plástico. A mi entender, la verdad es que ninguna que me haya llegado mucho porque ahora no la recuerdo, pero para eso lo tenemos ahí. Mira. A Salfate, para que nos cuente campañas para evitar el tipo de este uso. Mira, hagamos lo siguiente, vamos a ver cifras, o sea, pongámosle números a esta situación, lo comentamos y a continuación vemos una campaña asociada a cómo podemos tratar de al menos reducir estos números horrorosos que nos tienen empantanados en este infierno de plástico. ¿Cómo funciona? O más bien dicho, ¿cuáles son las cantidades de plástico que se arroja al mar? Porque por ahí alguien, siendo que el plástico existe hace no más de 60, 70 años, alguien dijo, mira, en el peor de los casos, lo tiramos al océano, que ¿cuándo se va a llenar? Mira el porte que, bueno, está a punto de rebalsarse. Atención, con los números, luego lo conversamos y a continuación la campaña. Atención. Acabamos de ver en números lo que esto significa. Si no quedó claro, atención con esta cifra, que esto, como decía Carla, solo va a ir aumentando de aquí a los próximos 12 meses. Se arrojan actualmente al océano 200 kilos de plástico por segundo. ¡Ay, loco! O sea, en lo que dije esto, se botó una tonelada de plástico. Y ahora, otra tonelada más acaba de ser lanzado al océano. Y varias más. Y así sucesivamente. Ocho, perdón, son ocho millones de toneladas al año. Ocho millones de toneladas. Es una cifra que ni siquiera la puedo ver en mi cabeza. Esa es la condición de lo que nosotros hemos hecho con esto de encontrar la genial idea de convertir en un vertedero, como en un espacio infinito, que jamás se iba a llenar, haciendo de los océanos, nuestro basurero municipal. Y hoy día estamos viviendo las consecuencias porque este video, lo mismo que decía Carla, explicaba de que hay tanto plástico que ya los animales no distinguen que una cosa y otra. Los animales tienen genes compositivos que les dicen ciertas cosas de cierto color son tu comida. Entonces, cuando ven botellas verdes, digamos, pedazos de tarros de ese mismo color, van y se lo comen y terminan o muriendo de hambre o finalmente eso pasa a nosotros. Hay un detalle. Yo valoro mucho las campañas que se hacen contra el plástico, como la que acabamos de ver, pero me parece que esto es como cuando hablan de las duchas de tres minutos en Chile para guardar el agua. Están pidiendo a nosotros los ciudadanos que hagamos algo cuando en realidad es la responsabilidad de la gran empresa. Si tú vas al supermercado o querés llevar una vida a cero plástico, es imposible. Todo producto tiene algo de plástico, aunque sea el mínimo, por lo cual la lucha es muy compleja. Hace un par de semanas una famosa marca de detergente de un marino, que es tuerto, yo creo que con eso lo dije todo, sacaron por primera vez un detergente videoagradable que viene en caja de cartón. O sea, renunciando a la posibilidad de envolverlo en plástico. Yo te hago la pregunta, ¿quieres tener una vida a cero por ciento plástico? Anda al supermercado y pregúntame cuántos productos que tú puedes llevar a tu casa no llevan plástico. No lo tiene. Es casi imposible. Bueno, pero es que ahí hay un tema que tú mencionabas hace un rato, Alfredo, cuando Carla estaba hablando, que es el interés económico. Por supuesto, mucho más barato. A ver, pero es que aquí hay algo que nosotros hemos hablado muchas veces acá en el programa. Si nosotros no establecemos, y aquí los economistas tienen que tener alguna voz de pensar otra forma de desarrollarnos económicamente, de verdad nos vamos a ir a la cresta porque además, ¿sabéis lo que pasa? Hay una ecuación que yo no entiendo cómo no se está viendo. Aparentemente el mercado es infinito, según lo que piensan los economistas. Pero lo que sostiene el mercado, los productos que sostienen el mercado no son infinitos, son finitos. Todo es finito, hasta el agua es finita. Entonces, de verdad... La demanda es finita, pero no la oferta. Exactamente, entonces de verdad estamos locos, o sea, hay que repensar la economía como está planteada hasta el día de hoy. Y ahí lo que tú decías, Alfredo, tenés toda la razón. Pero no se está pensando, al contrario, siempre hay la ambición, ganar más plata, ganar más plata, ganar más plata. Hay cositas que se pueden hacer igual y yo quiero destacar algo que aquí yo encontré, del aeropuerto de Santiago de Chile, que sacaron de circulación 8 toneladas de plástico que equivalen a 19 millones de bombillas que entregaban anualmente en el aeropuerto. Claro, Carla, pero después llegas y te envuelven la maleta en 70 litros de plástico. Y por un lado, lo que están trapando de arreglar, lo están cagando por otra. Exactamente. Al final del día, por más que uno quiera, es verdad lo que dice Alfredo, si uno llega al supermercado, hay tantos productos que no necesariamente tienen que estar envueltos. Tú compras un cepillo de dientes, no tiene por qué tener el plástico encima, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay productos que no te imaginas si no es así. Un ketchup. ¿Dónde viene el ketchup? ¿Dónde viene la mayonesa? Antiguamente se vendían botellas de vidrio. Por eso te digo, hoy día no, porque es más caro y además a los supermercados les interesa. Entonces al final, insisto, es el pez que se muerde la cola todo el tiempo. Y no hay conciencia. No hay conciencia. Con respecto a las cifras que presentamos hace un momento, existe una campaña. ¿Acá? No, son todas extranjeras. Ah, ya. Que le llaman ¿Qué ves? Finalmente, ¿hasta dónde tú te das cuenta y cuáles son los cuidados que hay que tener para cuidar la fauna animal y marina? Por supuesto, de los animales me refiero, en los océanos. Atención, a ver si con esto se cambia un poco la conciencia. A mí me parece que desde una inteligencia y una delicadeza casi poética, te acaban de explicar que cuando ves un animal marino en estos momentos, la cantidad de plástico que incluye es que casi puedes hacer su forma, reproducirla a partir de los desperdicios que nosotros hemos tirado y que este animal ha ingerido. Como ese pez, como esa ballena, como esos icebergs, no, te pasaste, como ese hipocampo. ¿Qué ves? Así se llama. ¿Qué estás viendo cuando ves un animal? Fíjate la cantidad de plástico que debe portar en estos momentos. Me voy a ir a un tema casi cármico, pero yo creo que lo que nosotros generamos, después nosotros lo sufrimos. Y así como vemos estos animalitos llenos de plástico, es como nosotros vamos a terminar comiéndonos el plástico de vuelta. Bueno, que es lo que dice la... De vuelta, es lo que estamos haciendo, de hecho. Claro. Hace rato. Acá recuerdo plástico, acuérdate del arroz que vendían que era plástico en Asia, que la gente le vendía fuego y se terminaba quemando. Tremenda campaña de una sutileza, pero a la vez que te golpea. El tema es porque acá en Chile no se han hecho nunca una campaña para evitar el uso masivo de plástico. No se han hecho campañas de esta naturaleza. Yo no recuerdo ninguna. Son afiches, te llegan de parte de los supermercados, como decía Carla, así como evitaban esas pláticas, y te llegan como a través de los medios o programas como el nuestro. Pero no hay realmente, digamos, como algo golpeador en términos estatales que por lo menos genere algún cambio de paradigma. Lo que sí, yo creo que el mejor trabajo que se ha hecho y que no es suficiente en todo caso, es lo que actualmente se divulga en los colegios. Hoy día hay más niños con mayor conciencia y que encuentran horror que uno tire una cosa al suelo que esta generación para adelante. Fíjate que eso es bien interesante. La segunda fuerza política más importante de Alemania es el Partido Verde, que tiene una conciencia global que me sorprende. Yo de verdad soy majadero, lo he dicho en la radio, se lo digo a los alumnos, lo digo donde sea, porque creo que afortunadamente hay un porcentaje no menor de jóvenes, menores de 30 años, que tienen conciencia de esto. Y piensa que la activista actualmente, una de las activistas más importantes a nivel ecológico, tiene 16 años. Exacto. Que es una niña escandinava, creo que sueca, que ha desarrollado toda una teoría. Lo que tú estás diciendo, Juan Andrés, es muy cierto, pero esto tiene que traspasar las generaciones. Y cuando digo las generaciones, me refiero a las generaciones para abajo, las generaciones para arriba. Exacto. Sobre 30 años, hasta los 80, 90 años, tenemos que empezar a tomar conciencia real de esto. Gracias por ver el video.